¿Qué tal amigos rodanteros? Bienvenidos a un nuevo programa de Autocamping TV. Hoy, una empresa que fabrica campers. Esto es Autocamping TV. ¿Qué tal amigos rodanteros? Les vamos a mostrar un poco lo que es el interior de un camper para una camioneta. Este camper tiene la particularidad de tener toda su estructura hecha en fibra, con una cama de caños en acero que le terminan de dar la rigidez estructural en el interior. Entonces, como pueden ver, toda la estructura de fibra... No sé qué tiene, pero... Del lado interior, además, tiene poliuretano expandido. Ese poliuretano es lo que hace de que el espesor de la fibra termine de aislarse del interior de la carrocería. Entonces, nos da un poco más de confortabilidad a nivel de temperaturas. ¿Cierto? Podemos estar en temperaturas bajas o altas y tenemos mayor independencia. Lo que podemos ver acá abajo, por ejemplo, es toda la cañería interior está hecha con caños plásticos de termofusión. Todos de termofusión. Entonces, esto tiene la posibilidad de que en los movimientos no tengan inconvenientes después de desprendimiento o incluso que se termine fugando algo de agua o, en este caso, tenemos la cañería de gas, porque esta es la zona donde después vamos a ver cómo queda terminada, que sería la cocina. Entonces, acá vamos a tener las hornallas, vamos a tener un calefactor y todo sale desde esta cabina. Ahora vamos a ver en el exterior. Esta cabina es la entrada donde va a ir la garrafa. Es un diseño que ya tiene muchos años de prueba, ya que la empresa está permanentemente alquilando este tipo de equipos. Les da el suficiente expertise como para ir modificándolos o hacerle los ajustes que necesita, después para que los equipos rindan y sean mucho más seguros en el futuro. Esto que vemos acá afuera es lo que va a alojar a posterior la garrafa. Podemos notar de que el gabinete tiene no solamente goma en la parte baja, sino que además la ventilación necesaria para que cualquier excedente de gas que pueda quedar dando vuelta se pueda ir por ese lugar. Su llave perfectamente ubicada. Accesorios para vehículos recreativos. Ya les mostramos cómo se fabrica. Ahora les vamos a mostrar el modelo terminado. La puerta es trasera. Esta unidad ya está cargada sobre la camioneta. En este caso es una Toyota Hilux, en donde se carga en la caja, tiene unos soportes laterales que están abulonados en la parte del chasis para que la estructura quede firme y no esté en movimiento cuando nosotros estamos circulando. La puerta es una puerta ancha, toda hecha en fibra, con un doble burlete, tanto en la puerta, al lado de la puerta, como en la apertura, del lado de la carrocería. Entonces nosotros con esto nos garantizamos de que no vaya a entrar ni polvo ni agua, que es, al ser la parte trasera, es la parte que siempre es más crítica. Tenemos en este sector, como vimos en la fabricación, la parte donde va sujeta la garrafa, la rueda de auxilio de la camioneta, que estructuralmente va sujeta en este lugar, la escalera para subir a la parte superior y poder llevar algún kayak o algún bote, alguna otra necesidad de equipaje que tengan, porque la estructura soporta en la parte superior. Tenemos el escalón rebatible, el segundo escalón sobre la estructura de paragolpes y ya estamos dentro de lo que sería la caza rodada, o en este caso el camper. Este camper es un camper para cuatro personas, pero muy, muy cómodo para tres. Tenemos una cama matrimonial en la parte superior. Tenemos entonces, como ustedes verán, la altura total de este camper es 1.95 afuera, pero en el interior estamos en 1.90, o sea que perfectamente uno, una persona alta, más o menos como yo, puede circular sin llevarse ni siquiera la iluminaria por delante, ¿cierto? La iluminaria es de LED, está tanto en la parte que sería comedor, como en lo que sería la cama, como se puede ver. Este camper tiene dos bauleras superiores, esta unidad es una unidad de alquiler, lo mismo tenemos por este costado, en donde tenemos ya para la sujeción de tazas, platos y otro tipo de necesidades dentro del camper. La cocina está en un sector relativamente corta, pero obviamente teniendo las consideraciones de que este camper tiene las dimensiones casi de la caja de la camioneta, realmente se ha aprovechado bastante el lugar. Tenemos una pileta también armada en fibra, con su canilla correspondiente, monocomando, agua caliente y agua fría, el termotanque, en este caso el electrónico obra metal, el típico de 6 litros que se está colocando ahora en todos los tipos de vehículos recreativos. Del lado de atrás del termotanque hay una pequeña alacena, muy interesante, tenemos en este sector también luz, para poder iluminar muy bien la cocina, cocina de doble hornalla, con un pequeño espacio para apoyar, tiene también la posibilidad de expandir un poquitito más con este adicional, en donde uno puede apoyar cosas también, ¿no es cierto? Entonces se puede cocinar, se puede lavar, ningún ningún problema. Recuerden que en este tipo de vehículos siempre todo es compacto, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que bajar algo, subir algo para poder tener mayor movilidad. En este lugar, como corresponde, tiene una ventana donde van las hornallas, como para tener una buena ventilación, sobre todo en el lado de la cocina. Tenemos una ventana más en el comedor y otra ventana en el lado opuesto del comedor. Las ventanas son de abrir, con un paño fijo, mosquitero, y además lo que tiene es un blackout, que se coloca por el lado lateral, para dar la oscuridad necesaria para poder habitar, sobre todo en los lugares esos donde queremos dormir un rato más a la mañana y que el sol no nos moleste tanto. Como se puede ver, tenemos dos asientos, uno más angosto, que tiene el ancho de la cocina, la cocina en la parte inferior, tenemos la heladera y una alacena más debajo de la pileta. Incluso debajo de la alacena tenemos el calefactor, que está colocado muy cerquita de la puerta, lugar ideal, ya que la puerta es el elemento que permanentemente abre y deja pasar, deja entrar el frío exterior. Entonces, con tener el calefactor ahí, más o menos va manteniendo el resto de la temperatura en el habitáculo. Ahí abajo también tenemos otra alacena más grande, con algunos accesorios que vamos a necesitar, ya que es una baulera donde lleva, bueno, alguna manguera y algunas cositas más. Tenemos una mesa que prácticamente se abre y las cuatro personas pueden comer muy bien, pero tres personas van a estar mucho, mucho más cómodos. Este asiento es un poco más ancho porque tiene el ancho de lo que es el baño, entonces es un poco más cómodo. El asiento realmente es muy agradable, muy cómodo, incluso alguien puede estar acostado mientras uno puede estar acá o trabajando o haciendo alguna otra manualidad. Esto se puede retirar. Como vemos, entonces la mesa se desarma para poder hacer una cama casi matrimonial, es una plaza ancha, se cierra acá, se baja esto, obviamente se levantan los asientos y se baja y ya queda formada la otra cama. Se ponen los laterales, lo mismo hacemos con el otro y ya queda montada la otra cama. Algo interesante, en los laterales tienen unos buches para seguir agregando cosas. Se puede ver un espacio en donde tiene, bueno, obviamente las térmicas para todo lo que es 220, pero el resto es un espacio que es el espacio que queda en el ancho de la camioneta, ¿no es cierto? Entonces, también se pueden usar como baulera. Vamos a acomodar los asientos. Y por último, bueno, tenemos la cama matrimonial, realmente es una cama muy grande. En la parte trasera, si se puede ver, hay un tope en donde hay un portaobjetos allá atrás, perfectamente, que se pueden poner almohadas, algunos abrigos y algunos accesorios más. La cama, la parte inferior es también hecha con la misma madera de todo el resto del camper. La cama, realmente es una cama bien amplia, bien ancha, muy cómoda. Y también tenemos a las cenas laterales para guardar todo el equipaje de la ropa que estamos llevando. Todos con sus respectivos resortes para mantener las puertas elevadas. Esta tiene paneles solares, entonces tiene su regulador en esta parte lateral que entra del exterior y termina en ese lugar. Y abajo de la cama, acá tenemos el otro sector en donde tenemos ahí el regulador del panel solar, las baterías están por debajo. Y otro portaobjetas también que nos puede llegar a servir. Y por último, nos quedaría mostrarles lo que es el baño. El baño es un baño acotado, como es la cocina, obviamente por las dimensiones que tiene el camper. Tenemos una puerta que abre hacia el interior y vamos a poder observar una bacha, la parte de abajo un portaobjetos, aquí abajo todo hecho en fibra, que tiene la ventaja de que se puede usar como es, se puede usar ducha, como tiene ducha en el interior, porque tenemos agua caliente y fría, que la tenemos gracias al calefón que tenemos en este sector. La altura para la ducha, como verán, no es la más práctica. Lo que pasa es que en la parte inferior tenemos todo lo que es el guardabarro lateral de la camioneta y después el inodoro. El inodoro, lo más práctico para ducharse sería sacarlo. Igualmente tenemos una elevación que es la elevación de desagote. Entonces, para quienes tenemos una altura considerable, realmente no es tan cómodo bañarse parado. Seguramente vamos a tener que utilizar la silla o el propio inodoro para sentarnos y bañarnos un poco más cómodo si no queremos algún problemita. Obviamente tiene su luz y con eso podemos estar fuera de ruta durante un largo y pronunciado tiempo. Y vamos a poder estar haciados, limpios por un lado, vamos a poder estar alimentados, porque tenemos con qué, limpios de manos también. Y vamos a poder descansar perfectamente en una hermosa cama amplia en la parte delantera. Así que bueno, espero que les haya gustado un poco la distribución de este camper. Nos pareció muy interesante, agradecemos a la firma Mutohontain que nos permitió entrar y poder mostrárselos. Bueno, como vieron, tenemos algunas alternativas que consideramos bastante interesantes para poder alquilar. sobre todo en las próximas temporadas, para aquellos que todavía no se animan a comprar su próximo equipo. Entonces, tenemos por un lado los camper y por el otro lado las motorhome. Ambas soluciones son muy prácticas y sobre todo son muy típicas para ese tipo de viaje, que les dejo aquí la tarjeta para que vayan a ver a aquellos que todavía no vieron tipos de viaje, en donde pueden decidir si van a hacer un viaje mucho más tranquilo, o van a hacer un viaje donde van a necesitar un vehículo tipo 4x4 para poder meterse en lugares más complicados. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a nuestros anunciantes que nos siguen permitiendo la difusión de esta actividad que tanto amamos y que poco a poco sigue creciendo. Aquellos que tengan algún comentario, aquí abajo en la caja de comentarios los iremos respondiendo. Para las que todavía no se suscribieron, suscríbanse, like si les gustó este video, y los esperamos a todos en el próximo Autocambi TV.